¡Saltado! Ahora date doble mortal hacia atrás. ¿Hacia atrás? Ajá, doble mortal. A ver. A ver, un volatín, un volatín. ¿Qué es un volatín? Así, es hacia adelante. O este. Y ahora sí, ven para que te despidas alguien. ¡Chao! Más cerca, para verte bien. Más cerquita. ¡Chao! Ok. Ahora un ratito. ¡Chao! Ya está. ¡Chao!